Disminuyen las ventas de los vehículos de combustión en China. En China, Europa y Estados Unidos los vehículos de combustión interna han caído en ventas, lo que supone un cambio en la industria. El motor de combustión se estancó en ventas en los grandes mercados globales en 2018. En algunos incluso cayó de forma increíble. Se trata de la primera vez que se produce un movimiento generalizado de este tipo en complicidad con otra tendencia, que es el aumento en ventas de los coches eléctricos. En China, el principal mercado para los automóviles a nivel mundial, la caída en ventas de los vehículos de combustión fue notoria. No tanto porque fuera pronunciada sino porque demuestra una tendencia importante en China. El país asiático ha apostado firmemente por los eléctricos y esto se refleja en la caída de ventas de automóviles con motor tradicional. Este descenso en las ventas de los vehículos de combustión se debe a varios factores. Pero no se puede pasar por alto la influencia del coche eléctrico. En China, el motor alternativo ha cosechado un ascenso de 600.000 unidades vendidas en 2017 a 1.1 millones en 2018, casi el doble. Se trata de unas cifras prometedoras. El volumen del gigante asiático se equipara, e incluso supera a la suma del resto de países. Sus estimaciones para 2019 apuntan hacia la venta de 2 millones de vehículos eléctricos. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.